De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ayer estuvo lindo, ¿no es cierto? Ayer estuvo, le cantamos el cumpleaños al niño a Jesús Me costó, otros no lo pudieron hacer, no importa Año a año vamos mejorando Así que no te compliques si no pudiste hacerle esa celebración Al niño a Jesús con su tortita O con su velita, si no importa Si no quiere acordarse de cantarle a él El cumpleaños feliz Y que él repartía con amor los regalitos Es una, llevamos una costumbre de cuantos años Hermano, hermano querido Que está arraigada Pero poquito a poco vamos a irlo cambiando Así que no te desesperes si no lo pudiste hacer ¿Ya? Así que hoy día Un llamado telefónico Hoy día a la persona que Que ayer quise estar con ella y no pude Ah, ese amor entregarle Y feliz Navidad Feliz Navidad, no Pascua Pascua es de resurrección Así que cuando llamemos, digamos Feliz Navidad El nacimiento del Señor Y vamos a ver en el Salmo 115 Que nos dice esta palabra Que es el que nos ayudó para tener limpia la casita ¿No es cierto? Y dice Los que respetan al Señor Confíen en Él Él es su auxilio y su escudo El Señor se acordará de nosotros Y nos bendecirá Palabra de Dios Los que respetan al Señor Confíen en Él Él es su escudo Él es su auxilio El respeto Hoy día, hermano, hermano querido No existe No respetamos nada Queremos que nosotros A mí me respeten Mi forma de pensar Mi forma de actuar Pero yo no respeto al otro Porque lo descalifico Porque lo descalifico Lo hemos visto tantas veces Que eso nos tiene a vivir A todos divididos Podemos ser uno En la diversidad Podemos vivir unidos En la diversidad Y tenemos a los apóstoles Todos diferentes Todos diferentes Pero en la unidad del Señor Estaban unidos ¿Qué significa? Que tenemos que dejar de hacer muchas veces Lo que nosotros queremos Pensando en el otro No en mí Así que acudamos a Él Y por ahí alguien me pidió Que repitiera Eso del árbol De la Navidad De la Feliz Navidad De eso que éramos nosotros Y hoy día Creo que Vale Como día 25 Que estamos celebrando La Navidad Veamos Que la Navidad Eres tú Vamos a recordarlo Rapidito Porque ya lo vemos Más a fondo Cada día Pero para que nos identifiquemos Y la Navidad Eres tú Todos los días De tu vida ¿Cuántos? 5 20 70 80 100 Los años que tengas Y los que te falten La Navidad Eres tú ¿Ya? Cuando decides Nacer de nuevo Cada día Y dejar Entrar a Dios En tu alma Todos los días La Navidad Eres tú El pino Navidad Eres tú Cuando resistes Vigoroso Los vientos Y las dificultades De la vida Las tenemos Pero como tú eres El pino Lo resistes Los adornos De Navidad Eres tú Cuando tus virtudes Son colores Que adornan Tu vida Los adornos Nuestras virtudes Todas las tenemos Pero no las desarrollamos Así que Venga La bondad La paciencia El respeto El servicio La alegría La paz Virtudes La campana De Navidad Eres tú Cuando llamas A congregar Y buscas unir La campana Que seamos Todos los días Que llamamos A todas las personas Que nos unamos Que no nos dividamos No seamos nosotros El que lleva el chisme Que lleva el pelambre Que deshune Sino que seamos La persona que Une La campana Eres también Luz De Navidad Cuando iluminas Con tu vida El camino De los demás Con la bondad Con la paciencia Con la alegría Y la generosidad La luz de Navidad Todos los días De tu vida Llevando paciencia Alegría Generosidad Iluminar Iluminar El camino De los demás Sobre todo Hoy día Que lo necesitamos Tanto Los ángeles De Navidad Eres tú Cuando cantas Al mundo Un mensaje De paz De justicia Y de amor Ya La estrella De Navidad Eres tú Cuando conduces A alguien Al encuentro Del Señor Todos los días Hermano Que tú seas La estrella De esa persona Que está votada De esa persona Que está desilusionada De ese familiar Que está Fuera del Señor Condúcelo Tú eres la luz Que lo vas a conducir No solo con palabras Sino con tu ejemplo Y Vamos a terminar La felicitación De Navidad Eres tú Cuando perdonas Y restableces La paz Aunque sufras Hoy día Lo necesitamos Que la felicitación Eres tú Cuando perdonas Y estableces La paz Digámosle al Señor Señor Ayúdame A perdonar Y a unir Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin En las puertas En las puertas De mi corazón En las puertas En las puertas En las puertas Amame 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 Señor Quiero recibir Amame Señor Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón.